Ella siempre me llama pa' que yo le baje el queso Solo me llama pa' eso Es una maniática y no se enamora Solo quiere ver la leche caer Se encarame encima de mí y ya es Ella es una bebé, una bebé leche Se menea como loca pa' que yo se la eche Ella me encanta Le echo más de cinco y me aguanta Ella es mi planta Me pide leche Y la busco así la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy Yo lo que soy un bad boy, baby Me pide leche Y la busco así la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy Yo lo que soy un bad boy, baby Black John Sí Ella me pide leche por pila Me tiene como Peter Languila Llegué a su vida como Godzilla Y me dicen que no peso 20 libras Mojao Wow Pao, pao, pao Eso es lo que ella quiere Y grita que la castigue Ya termina y me dice Negro ven sigue Apriétame en el cuello Y yo me sentir que me obligue Me dice usted Yo le digo señora A ella le gusta tanto Que hasta haciéndolo me llora Dora, Dora Es mi exploradora No me pase la lengua Y que yo no llego a tanto Sigo siendo un hombre Si me acuesto y me levanto Cuando canto la acaricio Mientras tanto Le doy sin romo Le doy sin tano Porque soy imparable Como el miembro de un anciano Toma más bebé Me pide leche Y la boca si la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy Yo lo que soy un bad boy Baby Ella es una bebé Una bebé leche Se menea como loca Pa' que yo se la eche Me encanta Le echo más de cinco Y me aguanta Ella es mi planta Le gusta como yo le doy Por eso que loca conmigo En la cama soy su playboy Le encanta como la castigo Y siempre que amanece Y ya le da peche a otro Y yo le echo otro Y yo le echo otro Me pide leche Y la boca si la doy Pero no te apeche Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un bad boy Yo lo que soy un bad boy Baby Yo Yo Black Jonas Point Y la boca si la doy Pero no te apeche El negro Dime los secretos Little child so fuck it Woof Black Freestyle Black Freestyle In the beat On the beat Yo lo que soy un bad boy Bitches Jajaja Lleran la melodía Block 20 Music Dime BC One El famoso Viveno Secreto Un alegre Dragon Elador En la cama Y la etapa En la cama En la cama En la cama En la cama